2 mil es entrando al área, 10 mil en el cielo A esta le gane bastante a esta gráfica Es como que me haya salido la nueva en 2 mil pesos Oye si es cierto, ¿sabes cuánto dice que estaba en la 16, es cierto? Hostiles entrando al área, 10 mil en el cielo Como en... como en 12 mil Ah, esa es que me harto Se terminó el calentamiento Hora de desplegarse en Warzone 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 Vagos Royale Atención, gas acercándose Ve a la... En Nakatomi igual había gente Si Esto es mio Y otra cosa, ¿sabes qué me faltó? Es mi sniper, todavía no está ¿Para qué lo llevas? ¿Para qué lo llevas? ¡Levelo! No, la verdad Es que no es realista ¿Para qué lo llevas? ¿Quién se tiró? Es como que yo quiero llevar la OTS Pues igual no la tengo leveleada Y no es el modo para jugar Tiremos ya Tiremos ya Tiremos ya Oye, ¿no hay helicóptero para matar los bicicletas? No Ya la agarre Sebastián ¿Por qué está arriba esta cosa? No la ganamos, no la ganamos creo No, mentira, mentira, mentira ¡Me esperan! Uy, me agarraron entre tres ahorita ¡Ah, voy a ser rompido! ¡Gato! ¡Hijo mano! ¡El enemigo me dispara! Ya lo tienes, Dani, ¿verdad? ¡Me vieron! 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 ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Márcalo! ¡Ani, está solo! Escucha, soldado Gana aquí y volverás al combate Pero si pierdes Será tu Tu compañero está acabado Volverá a la base Hora de ganarme tu libertad, soldado Le diste todo a una paliza En espera para el redespliegue ¿Y el don? Hay como dos teams aquí adentro ¡No me llevo! ¡Contacto enemigo! No te he visto No te he visto todavía No, no, no puedes Entras y los agarras a todos a cachazos ¡Recibido! ¡No, no, no! ¡Franco! ¡Ey! ¡Ya se lo he hecho! ¡Dónde! ¡Ahí, ahí Franco! ¡Ahí, ahí Franco! ¡Ahí donde pasa! ¡Hay dos allá! ¡Mira esto, Jaret! ¡Mira esto, Jaret! ¡Mira, vi, vi la puerta! ¡Vi la puerta! ¡Hijo, mano! ¡Mi compañero está en el gulano! ¡Abre otra! ¡No te metas por ahí! ¡Para desplegarse! ¡Por qué te metiste por esa! ¡Te va a mandar al aire! ¡¿Cómo sabes?! ¡¿Cómo sabes?! ¡Otra vez me matura ese cabrón! ¡No te pases! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Esa siempre te manda al aire! ¡¿Cómo sabes?! ¡No, Dani! ¡Estaba! ¡Estaba! ¡Estaba lejísimo, Dani! ¡Estaba yendo para allá! ¡Estaba lejísimo! ¡Ay no! ¡Ya me mataron! ¡No! ¡Estaba lejísimo! ¡Ya me mataron! ¡Estaba lejísimo! ¡No! ¡Estaba lejísimo! Oye 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 Mache, ya ni te lo dije Es que esa arma me tocó a mi Voy a llegar a la primera puta Puedes llegar a la primera puta Se caen para la derecha, una de allá abajo Veo No hay mucha puerta Va a revivir, luego agarra la puerta Yo le voy a uno Segura Llenaste ¿Eh? ¿Entra la tierra? Estame por acá en mi contra Estoy comiendo Sabía Sabía que estabas comiendo Eh Aguanta, voy a agarrar ese contrato y... Ah, yo te voy a caí Velo Te da tiempo, no seas un chuchón Te da tiempo No ¡Ahí va a llegar! Ahí hay un dinero ahí arriba Ahí está bien Yo les enseñé ese truco Planta, aguanta, aguanta, aguanta Y aquí vamos a agarrar el contrato Estamos en el círculo ¡Prepárense chicos! Yo me voy por la puerta, yo me voy por la puerta tú Marrano Agarrala Agarrala, agarrala, agarrala Agarrala, agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala No, ninguna de estas puertas está buena Bueno, esta sí Abre la puerta, idiote, cubre No hay mis ojos Toma la información, tenemos que irnos Uy Esa no, esa no, esa no ¿Me presta? Esa es la que trae las bolsas, Franco Ábrelo 16 20 No pienso que la abrieras Para que no te quedes con la máscara Acá vamos a la... Sí Lotería efectivo Arriba van al Dani Voy a revivir al Jess, no, verdad No voy a... Arriba Bajes, bajes A que me acarre, Dani A que me acarre, Dani Necesito mejorar esa ZRG Voy por Dani Lo primero que me salga Que no mochila Venga No, no, no No, no, pero para los que caigan Si quieren mochila aquí hay una No, Max Que lento apunta a la M2 Con... Con su mira de ley Normal Venga, no está configurada Uno, dos Uno, dos Uno, dos Casi doce Un segundo y medio Un segundo casi una puta Pero... ¿Alguien necesita blindaje corporal? Dale, Chito, necesito tu dinero Toma Toma Ah, justo, bueno, justo, junto con el dinero de Dani Alcaza Junto con el dinero de Dani Alcaza Ah, pues Dani, pero Dani va por la mochila, ¿no? Esa, Dani va por la mochila, esa, Dani va por la mochila Ordenadas marcadas Pero primero trae el punto del resto Trae la lana Si se la trae cerca, Dani No, Frank Punto marcado Pero dijo que ahorita porque fue al baño ¿Nota? ¿Es? Si Uff Pero, quien se debe de comprarse un pañuelo Jajajaja Jajajajajajaj Esto es Dani Si es que él se hubiese estudiado conmigo, le hubiese puesto el cacas El cacas El cacas El pasado de la alza, Dani Aprovechando que no está Me lleva a tirar nueve Dale, 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 revívelo Me voy por aquí atrás para que caigan las armas aquí en el bosque Y así no me preocupe tanto Concuerdo, concuerdo, eso iba a ser Pero Frank, pero... Hola ¿Quién comió unas tortas con su hermano? ¿Quién impresionó las pingüintas con su moto? ¡Hare! Pues hoy conocí a la de primero, Frank ¿Y si íbamos tren? ¡Ara, ara! ¿Dónde baja Luisito? Voy al bosque a echarme... Un pino Un pino Un pino ¿Tienes raja de bala? No No hay Alcanzan... Alcanzan... ¿Una verdad? Sí Tres pata... Sona segura reubicada Una que no quedó lejos la... La... Ah, la goma, voy a punjar En los vitreos No va a llevar fantasma, eh, adiós Yo no, yo no... Voy a tirar el UAV avanzado ¿El tiro? Eh... Pues no creo que haya... Bueno, puede si puede haber... Sí, yo digo que sí, yo digo que... Ya no llevamos sensor ¿Quieres hacer que también te doy placas? Ahí sí, mira, se están dando aquí... se están dando aquí en frente tú Ah, ¿no? ¿El tren? Escuché los tiros del tren... ¿Viste? Sí, sí, sí Esto lo voy a borrar... Mira, mira, mira cómo voy a borrar a este vato... ¡Cale! Se me escondió... Esto lo voy a borrar... ¿Cuánto? Se revivió, revivió gente, eh... Sus compas... No, pero están al lado... No, pero están al lado... ¡Ay! ¡Patrullo! 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 Se quedó... ¿Se quedó? ¿Tú? Por aquí... ¡Atraes ti, Dani! ¡Atraes ti, Dani! ¡Sigan el tren! ¡No! ¡Qué! ¡No, hombre! Todavía te lo están diciendo, Mondrigo... ¡Síguese en el tren! ¡No, no, no! ¡No me mató eso! ¡Sí me mató eso! ¡Sí me mató eso! ¡Iré de acompañarte! ¡No! ¡Frank! ¡No, Frank! ¡No, Frank! ¡No, no te mueras! ¡No te mueras! ¡Ya vamos! ¡Dana está! ¡Dana está! ¡Alejate! ¡Déjate! ¡Está batido, paí! ¡Ay, na! ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Dónde está? ¿Se salió? Ah, no, ahí está... Está allá, mira... ¡Revívanme! 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 Eh, pues... ¿Dónde pa' ahí? Ya, bájate, porque... ¡Dónde pa' ahí? ¡Ah, en la tienda! ¡Aquí! ¡Marcando ubicación de estación metro! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Arguen! ¡Vengan! ¡Arguen! ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Para que agarren mi carna! ¡Llévanme! 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 ¡Revívanme! ¡No sabes qué me mató! ¡Que caí, mate! ¡Llévanme! 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 ¿No tienes el que viera por acá? ¡Oh, sí! ¡Ehm! ¡Sí! ¡No! No, a ver... ¡Chevialos ahí atrás! ¡Ahí atrás habían tiradas! Verás que puedes venir por a mí en el carro! ¡Objetivo! ¡N Dabei! Aquí elcado! Voy por Duny y regresamos. a wluxo A vkilar ¿Se escucha mi claxon? No, ¿verdad? Yo no lo escucho. Está buggeado. Se buggea diciendo ¿Tienes mochila, Dani? Voy a llevarme al cuerpo que tenga munición de AR No Hay mucha munición por aquí tirada Agarra, agarra, agarra la placa Agarra la placa Me quedo en este Vamos con el Jaretito Vamos caminando Vamos a la... Hay una mochila que a alguien no le falta Vale, caminando, caminando, caminando Voy a bajar la munición de AR Adelanto, me adelanto Ah hombre, la Kring hace rato Reventó a uno más, mucho mejor que con la Que con la Pharah A mí me gustaba más la Pharah Y luego con eso de que le quitaron El... El... Menos retroceso, imagínate Eh, pero hubiéramos esperado Porque nos faltan 50 segundos No, 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 agarra, agarra, agarra Agarra, 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 agarra Agarra, 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 agarra Lo reventamos, lo reventamos Yo creo que sí Ya se bajó, ya se bajó Ya se bajó eh Puede ser 4, cuidado Desde aquí no lo veo eh Sí, 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 ya va bien Ahí, ya, 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 ya Ahí está, ahí, ya, 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 ya Ahí está, ahí, ya, 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 ya Ahí está, ahí, ya, 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 ya Estoy bien expuesto Aquí mejor me regreso UAB aliado arriba Veseando bandidos del radar Sí Mira un ataque racismo UAB enemigo arriba De racismo Oigan me dejaron solo Eh, esos, esos, mira Atención, vehículo ligero aquí ¿Qué irnos a esa zona ya? ¿Vamos en camión? Caminando 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 Porque vamos a perder mucha Pues fíjense que estaba en el carro ¿Qué onda? Se peló ¿Tú crees? Sí Pero no estamos por las montañas de una vez Atento El equipo ahí está recelando su ubicación Qué pegada La green es lento Ya están a la vez Ya cállate Danny Ya lo sabemos Pobre Danny Si la green fuera una mujer Me casaría ¡PAN A RAVI YA! ¡JJJ! Correle porque me casa eh Si la green fuera una droga Sería mi lición Seguro 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 ¿Qué tal? ¿Cuál es tu vicio? Ok, 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 ok ¿Que aquí no hay otra ya? Si, 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 si Está naranja, está naranja Aquí nos pueden llegar de múltiples lados Si, mira, 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 me tiraron De todos lados, tú De derecha y de izquierda, de todos lados, tú Estaban llegando, estaban llegando Estaban llegando todos Hay unos quindito Hay unos quindito en la ¡Mate en clases! ¡Franklin, puedes matar con tu arma! ¿Por qué? ¿Para qué le tiraste eso? No, hombre, pero pégale ¡Pero dale! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, no ver! ¡Ahí está roto! ¿Qué puntería tenéis ustedes? Era uno Era uno atrás de los árboles Revive en la tienda de atrás, ahora que puedes No lo veo, Dani ¿Ya está reviviendo? ¿La tienda de atrás? Estaba disparando en el Sniper, nadie ¿De dónde? Marca al Sniper, marca al Sniper No lo veo, en edificios al lado Aquí, 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 aquí De por allá, de por acá, de por acá ¡Cancelen eso! Pusen con Frank Ya estén... Los van a agarrar mal posicionados Ah, no Está uno cerca, está uno cerca Ah, no, ahí es tú ¡No, no, no! Viene uno cerca Revive, 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 revive ¡Ani! ¡Ani! ¡Lanzando granada! Quiero una granada para... Placate, crack Vamos por acá atrás, vamos por acá atrás Les va a comer la zona Los van a esperar, los van a esperar a prisión a esos vatos, eh Vénganse para aquí Está dentro de ti, está arriba, está arriba Frank, está arriba Sí, 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 pero qué hago, qué hago el nombre ¿Dónde está arriba? Ah, allá arriba hay otro, mira, no, no, no Allá arriba hay otro Ahí arriba hay otro No, y acuérdate, el que te mató no fue ese Fue el que saltó de techo y de comisaría Pero, me marcaba que no estaba en comisaría, estaba en banco ¡Ey! ¿Dónde? ¡Me quebré cinco! No me digas que era un Agustiño Ah, otrote Ya, GG Me quebré cinco, es lo bueno ¡Mierda! 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 Eh... ¡Dani! 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 ¡Ay, no! Tienes que empezar a meterte a entrenadores en el vehículo ¿Alguien puede usar esto? Agarra ese mount, agarra Agarra ese mount Ahí donde estaba, si hubiera sido Yo me bajaba el del bosque Me bajaba el de la barra, me bajaba el del bosque Marcaron arcando, vio ¡Alto Franco! ¡No! ¡Ya valió! ¡Ay, no! Quería hacerle el baile pero no me vi ¡Vuelve a marcar! ¡Ay, ay! Amigues, mueres muy rápido Amigues ¡Venlo! ¡Ay! ¡Una última! ¡Qué razón! ¡Uf!